Bueno, voy a decir lo que está esperando todo el mundo, 5, 4, 3, 2, 1... ¿Qué pasó, perro? ¿Me arrancó? Señoras y señores, aquí está con ustedes, el perro. El único segmento de la programación que tiene su propia fiesta y que genera que hagan otras fiestas a partir de esta también, ¿eh? Sí, señor. ¡Arriba, arriba, 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 arriba! ¡Y la palma! ¡ gripe, 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 Arrancó el perro con todo No querés decir por qué No querés La lista está confeccionada por toda la gente Que está participando por las entradas para Damas Gratis Si te alegra el alma Manda corazones, eh Dale, 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 dale A toda la gente que está en el Twitch de la comunidad A toda la gente que está en el streaming Dale, 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 dale A la gente que está en la radio A la gente que está En la tele Yo creo que estamos, eh Para meterle, por ejemplo Algo así Algo así Palmas Son todos los temas que eligieron en el video, eh Todos los que eligieron su cumbia, nena Vamos, Eva, querido Vamos, Maggie Vamos, Maru Ha llegado Marian, hola Marian, ¿cómo andas vos? ¿Bien? Por fin viernes me dice Ceci Tiene que sonar meta guacha, mensaje de Juli Demón Se viene el festejo de Estefanía, no sabía Cuando va a cumplir 28 cumple La gente de Leones con Dani Y su familia, un abrazo grande a Maxi Fleiro de Leones Que vino a hacer a los locales Gente que está preparando la salida Se viene una nueva noche Se viene una nueva jornada nocturna Una nueva noche de estrellas Mi cumbia Mi cumbia Rafa K Es el perro de hoy con todo Noche estrellada sobre la arena Que en mi corazón Como quisiera vivir de nuevo el verano Un poquito Besarte así Amarte así Hasta morir de amor Vamos con las palmas Vamos con las palmas Queremos a la comunidad en la fiesta del trigo El dulce recuerdo de nuestro amor Se quedó en la arena Quiero que todos Quiero que todos hagamos Oh Dale con las palmas para arriba Dale con las palmas para arriba El perro de hoy con toda Y la nena de Argentina Vamos Irma Un beso Ha llegado a Mira No vuelvas más Ya no te quiero ver Ale me dice que ortodoxos Me arrancaron Más o menos Ha llegado a Flor Siempre es lindo Siempre es lindo No vuelvas más Nunca más Nana de Santa Fe Excelente este mazo Para arrancar el fin de semana No creo más En tu falso amor Mentirosa Yeah, yeah, yeah Mentirosa No vuelvas más aquí Nunca más A mi brazo Mentías cuando me decías Que yo era solo para ti Mentías cuando me decías Que sin amor no eras feliz Mentías, no me te veías Y te volvabas de mi gran amor Mentías y yo te creía Me destrozaste el corazón Con tus mentiras Quiero presentarles estas canciones De mi nuevo hermano Sí, señor Vamos, May Dedicado para el AI Mi gran amiga Ya puedo sacar el Ferne Ferne sonado, ¿no? Dale, Lucila Pensé que estaba durmiendo Pero no, ¿eh? Para Luchi Un beso grande A toda la gente que está trabajando Si la herida que dejaste en mí Sigue abierta ¿Cómo es eso que quieres de no me camino? Si tú siempre me engañaste Igual que a un niño Me encantaría que toda la gente Le meta corazones, ¿eh? Que se rompa el WhatsApp Con el perro con corazones Les voy a dar doble chance A toda la gente que está participando Por las entradas Que me manden las fotos Puede ser selfie Puede ser tu mejor foto Una foto cuando saliste de caravana Una foto de antes La foto que quieras Pero tuya Toma mi carta Que escondas Che, Lucila no va a estar Viaja ese fin de semana Eh... ¿A dónde se va? Que cuente, a ver... ¡Sí! Para Daniel Que va a celebrar esta noche El Día de los Novios, ¿eh? Déjame feliz estoy Márchate Que así es mejor Déjame feliz estoy Márchate Que así es mejor ¡Qué lindo! Estoy para... Estoy para cantarlo fuerte, te digo, ¿eh? Estoy para... Estoy para cantarlo fuerte, ¿eh? Sí, con todo Así ¡Muepa! ¡Sí! ¡Muepa! Tengo una foto de la van Premier Vale, Pablito, vale Vale, vale, vale Doble chance, ¿eh? Así ponemos la cara a todos ¡Sí! Son las diez De la mañana Hasta cuando Estaba pintando El artista acá Me pongo a jugar Con tu cabello No hay nada más lindo Que este amor tan bello No, no Te pones mi camisa Y soy... Dedicado para mi amiga Mariana De los Urgentes Y te recoges el pelo Y me lo pides otra vez Yo me mando la foto Y me dice Son dos entradas, ¿no? ¡Claro! No creo poder soportar Tus armas secretas No me voy a defender No me quiero defender No me voy a defender No, no No, no Ale, querido Un abrazo Un abrazo a Facu Está en el autódromo Trabajando full No me voy a defender No me quiero defender Mirá la foto que nos mandó No me voy a defender Terrible No, no No, no Qué bueno los temones de hoy, ¿eh? Onda Para Latinoamérica Onda Sabanera Vamos, Claudito La Onda Sabanera Ahora los pibes El charrúa Un abrazo Tengo la fiesta del perro Foto me dice Andrés Soy el campanero Soy de la costa norte de Colombia Y en todo el mundo entero Me preguntan si puede ser fotos Con artistas de cumbia Así puede ser, tranquilamente Soy el campanero Soy de la costa norte de Colombia Y en todo el mundo entero Ando tocando mi cumbia sabrosa Y la gente baila con el mero Y cuando llena el regalo Que dice como una foto mía Con Nico Rubiolo Y Freddy Los Solanes Un abrazo grande Mi amigo Juancito Piri Mando la foto Saludos al tanque Que por más que haya fallado En la fiesta del perro Sigue siendo su amigo ¿Qué pasó con el tanque, Juan? Vamos, estaba Romy bailando Cumbia Cumbia Sí Zul y toda la banda Che, dijeron cumbia Y una vez más La nueva luna queda Dice Dice Dieguito me dice Si te di mi corazón Si te di mi corazón Porque buscamos amor Que fotón que metimos con Fernando De Sondini Y dime lo que pasó Si te he brindado todo mi amor Y dime en qué fallé Si te brindé todo mi querer Y dime lo que pasó Si te he brindado todo mi amor Y arrasando Y arrasando Con todo el sabor La nueva luna Dice Si se me mandó una foto del viernes No puedo participar con esa, obvio Vamos, Fede Sale a caminar Una noche hermosa Pero de repente Se quedó sin luz la ciudad En ese momento Se iluminó todo Y la gente empezó a delirar Es lo que será Es lo que será Tengo una foto con el mejor Con Víctor Cristaldo Les quiero contar Desde Ushuaianos Mándalú Mirá cómo está Trabajándonos Puedo mandar audio Quiero las entradas Me dice Cari De lo que les hablo Ahora vamos a cantar Vamos a cantar Dedicado para Julio Vamos a cantar Vamos a cantar Todos juntos Todos juntos Iluminará 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 La nueva Iluminará 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 La nueva Iluminará Necesito la foto de todos ustedes Participando por las entradas Con doble chance Pongan la cara Aunque no puedan O no hayan podido dormir Sé que esta noche No podré dormir Sí Hace tres días Que no estás en la vida Hace tres días Sin mirar el sol Solo la noche Desde mi balcón La rompió la contra La fiesta del perro Che, qué linda foto Martín que me mandaste ¿Cómo se llama el niño? Una luna más Y hay dolor en mi corazón Tan solo dolor Otra vez Pensé en llamarte otra vez Decirte qué podemos hacer Para no estar tan lejos Para el Chiquito Bombal, para la Tana, para toda la gente Che, el fotón me mandó Silvia con Fito Paez En la Plaza Mayor en Madrid Debe ser esta foto de los 90 Sin dudas Pensé que íbamos a poner uno de Fito Paez Eso es Bueno, bueno Hasta ayer Yo vivía en la oscuridad Es más Con mis ojos cerrados Negué Mi verdad Vamos fuerte Aún va a ti Cada día en que deseo Viviana me mandó esa foto ¿Dónde viví esa foto? En Toledo ¿Dónde es eso? Y así descarté mi pasión Por rincón Vamos Nelly Y aquí estoy Y aquí estoy Envuelto en el amor que se nos fue Listo para amarte otra vez Adicto a tu piel Mi error Fue no apreciar tenerte aquí Y ya no me acostumbro a estar sin ti Estoy adicto a tu piel A tu piel A tu piel Hay alguien que en el video de la fiesta cumbia nena Que son notas que se hicieron en la fiesta del perro Pidió un tema y dijo Castigue maestro Castigue, castigue Como toca el acordeón a ese señor A ti que estoy hablando a ti A ti la que no escucha A ti que con lo que te sobra Medarias la luz Parecen de los días A ti que juegas a ganarme Cuando sabes bien Que lo he perdido todo Fotones, fotones A ti que estoy hablando a ti Aunque te importe todo lo que es Lo que estoy diciendo Vamos Marce Alear A ti que estoy hablando a ti Aunque es perder el tiempo A ti que te paso tan lejos El rigor del llanto y la melancolía Si nunca dije la verdad Fue porque la verdad Si fue una mentira A ti que estoy hablando a ti Aunque te valga madre Lo que estoy diciendo Vamos A ti que te faltó el valor Para pelear por ti A ti que te consuelas Con cubrirte de llaner La huella de mis besos A ti ya no te queda nada A ti ya no te queda nada Nada A ti que me dejaste solo un pulso cuando estabas en mi compañía A ti ya no te queda nada A ti ya no te queda nada 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 De puño De puño y letra Tráeme la jarra que latido para arriba Y todos los días Yo me acuerdo de ti Palma, palma, palma Yo me acuerdo de ti Porque quiero contar Mi pequeña María Que visto un caracol Escaleras arriba Preguntando por ti Preguntando por ti Mandando a la foto Para participar Hoy en mi tumba Al amarillo Que he cantado una canción Y a una mariposa de colores Paseando por el sol He visto la pincera en su castillo Y a un príncipe feliz Cazando grillos Y he visto una muñeca Que dormía Y a una mariposa de colores He visto la pincera en su castillo Vamos Leito Vamos Juli Vamos Nelly Vamos Ale Vamos Franquito Palmas arriba Trencito Y así con este temino Para dentro Para abajo Para abajo Para abajo Para abajo Para abajo Uno tras otro Así fuerte Ay amor Esta canción es para ti Aunque mal me has pagado Los auténticos Reina mía Estás mintiendo Y no te achicas Es algo que te funciona bien Yo a ti te pienso Tú no me extrañas Hay algo en ti de misterio Y es Que yo te espero Y tú te largas No hay nada que te dé miedo amor Siempre vas Como están los botones Miguel Máster ahí Botón La gente nos está escuchando En 104.9 Las parejas Yo no me extiendo Y te retengo Doy tu tiempo Yo soy cordial Tú te vescubres Te me diluyes Y te disuelves Con facilidad Prende el espejo Yo me pregunto ¿Qué demonios es lo que querrá? Y yo sé que todo te da igual Te abrazo Te abrazo Y tú a mí te araña Me gustaría que hagamos El segmento karaoke Para cantar estos temones Así que vos decís Estoy para cantar este A toda la gente Que está en la costanera Santa Fecina ¿Este tema se jugó Con la costanera Santa Fecina? Y unos 42 de temperatura Más o menos Así es 13.35 14.15 Más o menos ese horario Dedicado para la Melódico Momento romántico No ha podido olvidar No ha podido olvidar Mi corazón Aquellos ojos tristes Soñadores que yo amé Una del litoral La dejé por conquistar Una ilusión Y perdí su rostro Y ahora sé que sé ya Todo lo que yo buscar Dedicado para Alexander Dedicado para Alexander En el día de su cumpleaños Buscándola de nuevo Ya no está Se fue Tal vez usted la ha visto Dígale Ha llegado el tanque Saluda Juancito Piris Nunca pasó a buscarme Oso Te cuento la verdad Me dice el tanque No Para el Fato Un abrazo grande Mando la foto Ya está preparado por si gana Qué lindo Un sueño hecho realidad Un sueño cumplido Sin dudas Pasar estas canciones Otro sueño sería tener Esos anteojos Las imágenes con el dron Y más Soy yo, yo Y ¡Vamos! Tan fácil que es enamorarme Y tan difícil de olvidarte Porque la vida me juraste Y hoy te busco y tú no estás Y aunque me duele ver tu foto Entreno mi corazón rojo Por si mañana te vuelvo a encontrar ¡Vamos fuerte! Ya no sé disimular Llamo y no te puedo hablar Tu recuerdo no se va No se va No se va Algo en ti quiere volver Y algo en mí te va a encontrar Tu recuerdo no se va Para la banda de Profix Como siempre En el taller Alexis Quédate otra vez Quédate toda la noche Quédate otra vez Para la banda loca La cooperativa agropecuaria De Álvarez presente Quédate otra vez Quédate otra vez Que mi corazón no olvida Un amor así no se olvida Y no se va No se va No se va Quédate otra vez Quédate toda la vida Quédate otra vez Tú eres mi bala perdida Quédate otra vez Que mi corazón no olvida Un amor así no se olvida Dedicado para Guido Federación Me dice bien el lleva Lleva en un ratito Nada más Estamos con estos temones Momento romántico Qué bárbaro Serio, serio Serio Sí ¿A dónde están? Estamos aquí En la misma cama Gracias por venir Y calmar mis ganas La pasé muy bien Creo que soñaba Con volver a verte Para comprobar Que ya no te amo Como lo hice un día Gracias a tu engaño Y a tu cobardía Hoy Solo me escribes Como fantasía Te agradezco la lección Vamos fuerte Y ahora vete Recoge tu ropa del piso Y salte de mi cama Te llamo cuando sea mi piel La que tenga ganas De aprovechar tu cuerpo Y satisfacerme No te sorprendas Un abrazo grande Alexander que está en San Pedro Que no te pida Que me abraces Y duermas conmigo Franquito Y se los escucho de Miami Fran querido No soy el mismo idiota Que buscó a dormir Es un combo soñado South Beach Miami Y Coty Hernández O sea Es lo que siempre quisiste Para tu vida Yo estaría igual que vos Te digo Bueno sigue 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 Vamos Laila Baila un poquito Vamos Franquito Miami Me dice tal cual Lo dijiste Mejor imposible Imagínate Te vas a Leichanema A comprar algo Sonando con Coty Así es Así para placer Y olvidar Popular Con amigos Siempre está Esa chica Que pasea Está presente En mi cabeza Cuando él sale A bailar A ella No quiere llevar Dice Y ahora yo aprovecho la pasión Y esa chica viene a mí A mi voz se va a subir Esa chica está aquí Y esta noche va a dormir Conmigo Y ahora yo aprovecho la pasión Y esa chica viene a mí A mi voz se va a subir Esa chica está aquí Y ese tonto está ahí Con sus amigos Solo para entendidos Solo para entendidos Solo para entendidos Es el mismo efecto Cuando la pelota Entra en el ángulo Y vos estás en la tribuna Justo atrás de ese arco Así El mismo efecto Señoras y señores Canta para ustedes La voz del pueblo Rubén Cachodeicas Aunque después yo me muera Maldita haber nacido Te lo tengo que decir De que existen diferencias Entre tu mundo y el mío Que no nos dejan unir Diferencias abismales Que tal vez por ser muy joven Tú no puedes comprender Diferencias que han logrado Al cruzar nuestro camino No te entreguen mi querer Si estás viendo y escuchando En la comunidad Y te gusta esta música Y no mandaste corazones La primera ¿Te gusta? Eres joven y bonita Y yo en cambio no lo soy La segunda Tú eres libre Tu brumaje es suavecito Yo tan solo soy gorrión La tercera Y la más triste Que no das la diferencia Que hoy en mañana Que hoy en mañana Nuestro cielo Soy casal y tengo hijos Soy casal y tengo hijos Pero yo igual te quiero ¡Sube, sube, 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 sube! ¡Ahí va! ¿Y esto es? ¡Cirio! ¡Cirio! ¡Mueva, mueva, mueva! ¡Mueva, mueva! Para seguir 15 minutos más Necesito 100 corazones Yo sé que a ustedes les gusta este segmento Son 100 corazones Sin tantos rodeos Deseo que seas tú quien me seduzca Hace tiempo Esa es mi fantasía Y quiero que esta noche me la cumpla Llámenlo a Franco Lapinto Díganle que la última vuelta viene picante Que gana ir esa pileta A disfrutar Che, para toda la gente va a estar en la fiesta de mi gran amigo El Dorado El domingo, ¿eh? Felicidades A toda la gente winner Un abrazo enorme, ¿eh? Ya teníamos que ir, ¿eh? Teníamos que ir Franco no se ha ido Vamos a llevarlo a Martín Enrique No, más tan todo Para Gastón de Rojas Un abrazo grande, amigo En pocas palabras Mi fantasía Es que me hagas el amor El día así, la música Y se me hizo el zara en la garganta Ahí dice el gris Un abrazo grande Cuidado con la última curva, ¿eh? Acabo de mandar una foto con el Dani Agostini Milla General del Grano Mirá vos Ahí Para la administración de Mansilla Tanto te esperaba al lado izquierdo de mi cama Y de repente todo parece el final Hasta que te vi bajar por la escalera Ibas usando mi remera Se me dio vuelta el mundo Y mis latidos van a mil por segundo Yo te aseguro que no pierdo el rumbo Solo contigo quiero caminar Se me dio vuelta el mundo Y mis latidos van a mil por segundo Yo te aseguro que no pierdo el rumbo Solo contigo quiero caminar Hasta que mis pies ya no puedan andar Mariela y todas las chicas de administración Mansilla Se me dio vuelta el mundo No te hizo falta medicina Para curarme las heridas Ahí va para Marito la gente de Andriani Un beso a Andrea Que me cuida Estoy enfermo con algo Uriel le gusta mucho Me dice Ramiro Vamos Lili Vamos Luján Vamos Neni Darío Abrazo grande Vero de Casila Me dice Ramiro Remera Se me dio vuelta el mundo Y mis latidos van a mil por segundo Yo te aseguro que no pierdo el rumbo Solo contigo quiero caminar Se me dio vuelta el mundo Y mis latidos van a mil por segundo Yo te aseguro que no pierdo el rumbo Solo contigo quiero caminar Que lindo eh Que mis pies ya no puedan andar Que lindo a tu atemone para meterle fuerza eh Señoras y señores el perro de hoy Estoy para nombrar a toda la gente que está trabajando Mándenme el nombre de los trabajos Que quiero que queden grabados Estamos serios ahora Estamos serios ¿Qué tal te va? ¿Cómo pasa el tiempo mujer? Mira parece que fue ayer Cuando estabas a mi lado Y dime tú Si en este tiempo has conocido el amor Ese que dices que te faltó Mi pregunta Para la banda de Telecom presente con Juli Vamos Joana Y será Será, será, será Será mejor Para Luli de Santo Tomé Que te vayas Hace unos días los enganché Los conocí, no los cambio más ¿Le está pasando eso a la gente de Santa Fe? Sí Congelado del sur con Lucas y Meli ¿Qué buen tema me dice Shoah? Da media vuelta y sigue el camino Que ya se ha avanzado Por el que has venido Y déjame tranquilo Que cuando te miro Ya no siento nada Dedicado para Marian de Santa Fe Ya no siento nada Y ahora me vienes con falsas promesas Inventando mis cuentos Rompiendo mis reglas Pero soy inmune a todas tus armas Ya no siento nada Con todo Viene con todo Ya no siento nada Para Marian de Japón Llegó Lili Llegó SR Construcción en seco Cañada de Gómez Para Flor y para Rocío ¿Cómo están las dos? ¿Bien? ¿Bailando? Che, mándenme Mándenme fotos, eh Desde Roma Tienda de Regalos Soy bien arriba Albert y después Flavio Me pregunta si ha acabado Y será B.I.H. Construcciones Voxes 1 Joa Matri Mariquita 1 y 2 Aníbal querido ¿Cuándo otra fiesta del perro? 2025 Meli La media vuelta y sigue el camino Que ya se ha avanzado Por el que has venido Déjame tranquilo Que cuando te miro Ya no siento nada Ya no siento nada Y ahora me vienes Con falsas promesas Inventando mis cuentos Rompiendo mis reglas Pero soy inmune A todas tus armas Ya no siento nada Ya no siento nada ¡Al mando! Trajimos el acordeón Trajimos el acordeón Trajimos el acordeón Trajimos el acordeón Para toda la gente Tiene ganas de ir a un baile Bailando Qué cuarteto Que le metieron los Cali ayer Impresionante Tú, que vienes a buscar Pidiéndome perdón Dedicado para la gente La tap y pap No sé si escucho ayer Cuando estaba Tú me quemas Tu tiempo ya pasó Me cansé de esperar Te dije que sería La última oportunidad Te quiero mandar un beso grande A Laura De la mamá de Fran Un abrazo grande Está la remera Fran Tú te preguntas por qué Si lo entiendes muy bien Son ya tantas mentiras Que yo no quiero creer Que me quieras vender Que tú vas a cambiar Ya deja de inventar historias Que ya me las sé No me puedo concentrar Dice Lucila Y no sabes lo que Y viste porque la estás cantando Tú, tú, jugaste a ser Ladrona de mi sueño Afaltando Flor Uranga En la chamba Con Flor y con Rocío Pensando que algún día No me cambiaría Ahora mírame Se prende fuego el 140 Con el chofer con Horacio En mi vida no sufro por tu querer Y me siento tan bien Y te aseguro que no cambiaría Ni un solo momento Que estoy viviendo Ahora sin ti Ahora mírame Y dime lo que ves Desde que tú ya no estás en mi vida No sufro por tu querer Y me siento tan bien Que te aseguro Que no cambiaría Ni un solo momento Que estoy viviendo Ahora sin ti Impresionante Che, cuando quieras Cuando quieras quiero Así Qué lindo Nos estamos acercando al final En este ratito Nos estamos acercando al final Así te digo Qué lindo Qué temor hermano Aceptar lo inaceptable En mi defensa diré Cuando el orgullo me pida cuentas Que prefiero mil veces perder Que dejar de morder Que dejar de morder tu lengua Para la gente de Faculta de Ingeniería Buena Desde el taxi de Rian Che, cantante de La Pachanga Tengo que hacer acá el acústico Con La Pachanga Sí, con todo Que es diferente Que es diferente Atenta la gente al fuego Si tú me pides Si tú me pides una noche Yo apago el sol Y al corazón le importa un dedo la razón Y aunque me duelan tus cristales Porque tu voz es un destino inevitable Porque se trata de que te quiero Y cuando quieras quiero Se rompa todo Sí señor Van las palmas arriba Se nos termina Este si quieren vayan al baño Tómense un café Qué largo este Escuché el bajo Dedicado para Flor Que fue su cumple Mirá el peinado Mirá el peinado La noche te abraza La luna de celos Se asoma en la casa Abrázame como si ya Existieron después ¿Cómo? Por si acaso ya no duermes Voy a darte besos Hasta que mis labios se desgasten Por si no te vuelvo a ver Por si acaso el tiempo muere Voy a desnudarte con caricias Yo besito lentamente Siénteme La gente de Molería Lago Con mucha gente que fue a comprar Lo vimos atendiendo pero bailando Vamos Romy Sigue, 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 sigue Levantamos las manos Gracias por venir esta noche Muchas gracias a todos Vamos Girona Levantando la palma Todo el mundo Vamos, vamos, vamos Torrecien Comienza ¡Vamos! Dice Dedicado para Brunito La gente en Show 15 Aguante la comunidad Me dice No vino Brunito Ayer a comer a casado Estuvo en el cine Me dice Muy bien Vamos las palmas Dedicado para Melita Y un bajo nueve Para Fede Córdoba Siempre firme Para Milton Con todos los pibes laburando La banda del mercado Productores Mando la foto Ahí la subimos Ahí está todo ok ya Ya está cerrado Esto ya estaba para adelante Cuando meten a Lulises En el patio Me dice No, pero es difícil eso La pepa Brizuela Y Levantando las palmas Que no pare la palma Que no pare la palma Vamos, vamos Vamos, vamos Vamos, vamos Qué guitarra Voy a regalar unos pantalones así Con la carabela En la pierna derecha Piénsame en aquellos años Que estábamos tú y yo Muy libres y enamorados No quiero alejar de ti La vida fui de la mano Y ahora todo terminó Renan, no eres para mí Ven, acuéstate en mis brazos Hola, Marce No lo puedo creer Te perdí Hoy necesito tu amor Yo lo veo en tu corazón Y está difícil creer Te perdí ¡Eh! ¡Adiós! Para Walter Gracias María Si tu vida encuentra a alguien Que te ame de verdad Que siempre te cuidará Y nada me hará cambiar Lo que te quiero decir Y mi amor te abandona Para Caro y para toda la banda Galería Libertad ¡Vamos, Caro! Nena, no eres para mí Ven, acuéstate en mis brazos No lo puedo creer Te perdí Te perdí Hoy necesito tu amor Yo lo veo en tu corazón Es tan difícil creer Es tan difícil creer Te perdí Para mí parece ahí Todos los hinchas de Bengrano Levantan la palma Bien arriba Los hinchas de la gloria A ver, subito Los hinchas de Racing Pero aquí también Pero aquí también Todos los hinchas de Talleres Levantando la palma ¡Vámonos más! ¡Eh! Se nos empieza a terminar ¡Nos vamos! Tienen para participar Con las entradas todo el día Atentos ganadores de Bar El Lido Atentos ganadores de Sin Culpa Si lo hago todo bien Que salgo el día Lograré que llore Contentísima Karen Con los temas Arriba Dale que va me dice Me mandaron el video de Genaro Que quiere Mirá lo grande que está Hacerlo todo sin errores Para ver Si te cautivo Buscar las cosas Aprendentas Para que sepas que aún vivo Y para hacer esa llamada Que demuestra que aún existo Y la estrategia es lo de menos Yo solo quiero oír Yo solo quiero oír Tu voz ¡Oh! ¡Cómo! No quiero seguir Le mando un saludo grande Ahí está Genaro bailando Mirá cómo quiere más perro Con Tef que está Nola Haciendo home office Parece Fede el cantante de la contra Parece el corte que se hizo Estoy ahogando Al tratarme las palabras Y no decir Que te extraño Y no decir Que te amo Dedicado para Emiliano Román Amor ¿Cuánto? Te amo Rumbo a los 30 años Arriba la barra Si me dices que te entregue más De lo que puedo darte Con todo, ¿eh? Si tú me pides que te ame más De lo que puedo amarte Si tú me exiges que te baje el sol Pa' calentar tu pelo Yo no te bajo el sol Te bajo todo el cielo Si el invierno a ti me pone triste Yo te doy verano Y si la luna no sale esta noche La pongo en tus manos Viernes, hoy viene fiesta a los 30 a la barra Tenemos que ir a Buenos Aires, Franquito No sé si llego Hay que buscar un vuelo charter Algo de eso Está Martín Enrique trabajando En el caso Te llenaré de mí En cada rincón de mi sentir Buscaré las formas de estar en tus sueños Tengo miedo, se lo voy a decir Te llevaré a un lugar Van a pagar el almuerzo al mediodía Van a hacer una picadita ¿Qué onda? Hay gente que una lata mínimo se toma yo al mediodía Y así Y si tienes marcas en tu piel Te guardaré el secreto Y si sabes cosas que no sé Enséñame a tu tiempo Y si te envíos al amanecer El sol de la mañana Quieres sentirlo, sale de tu piel Cerraré mi ventana Dedicado para Lara Y si la nubia quiere humedecer Y acariciar tu pelo Te aseguro que lo dejaré Te abrigaré mi cuerpo Fuerte el aplauso para Rossi951 Ganadora de Sin Culpa Y a Leo414 Se va a festejar el Día de los Novios Ahora el Lido Quiero que sepa todo el universo Cuanto te amo Señoras y señores, chicos y chicas Con ustedes el perro En una de esas Yo te enciendo todas las estrellas Apagadas Y te llevo a un mundo donde no Te duele a nada Ni las mentiras Ni las miradas En una de esas Nos arriesgamos y saltamos juntos Al vacío Te apuesto por tu corazón Que siempre ha sido mío Yo me la juego No me da frío En una de esas Puedo ser yo el gran amor Por el que rezas Que se volé tu ganador Por el que sueñas Hoy es el día Puedes saberlo Si tú me besas En una de esas Soy el incendio Que tu cuerpo está esperando Yo pongo el fuego Tú me dices Cómo y cuándo En una de esas En una de esas Ya nos estamos Enamorando En una de esas Hacemos nuestro el paraíso En un golpe de suerte Escaparemos donde no nos encuentre Ni la muerte Ni la muerte Dame los verde Para quererte En una de esas Puedo ser yo el gran amor Por el que rezas Ese boleto un ganador Por el que sueñas Hoy es el día Puedes saberlo Si tú me besas En una de esas Soy el incendio Que tu cuerpo está esperando Yo pongo el fuego Tú me dices Cómo y cuándo En una de esas Ya nos estamos Enamorando En una de esas Soy el incendio Soy el incendio Soy el incendio Que tu cuerpo Está esperando Yo pongo el fuego Tú me dices Cómo y cuándo En una de esas Ya nos estamos Enamorando Cómo y cuándo Oye Rigal Rigal Yeah Gracias Gracias Y tú Gracias